Saludos, bendiciones. Espero que te encuentres bien en este día que Dios ha hecho para nosotros regocijarnos en él. Hoy quiero compartir una palabra, una reflexión en estos próximos diez minutos acerca de la buena tierra, la buena tierra que habla la palabra de Dios, la buena tierra que habla la Biblia. Y el versículo para comenzar se encuentra en Deuteronomio 8, 7. Pero antes quiero orar por ti. Tú que estás aquí conectado viendo esto o que lo compartiste, lo viste después. Quiero hacer una oración. La oración eficaz puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre, gracias por este día, por la bendición de estar vivo, por la palabra, por los alimentos, por el techo, por el sol que salió para nosotros, el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque estás con vosotros. Te pido desde que bendigas a cada hombre o mujer que está viendo esto, que tú seas inundando sus casas de bendición, de sanidad, de salud, de provisión. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Te presento algún enfermo que sea sano en este día. Alguien que necesite provisión que tú le proveas. Alguien que esté triste, que reciba alegría y que está cautivo, que se ha libertado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque para ti no hay nada imposible. Amén y amén. Antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias por compartirlo. Gracias por darle un share para que la gente lo vea y así seamos evangélicos cibernéticos. El tema de hoy la buena tierra. Dicen Deuteronomio, capítulo 8, versículo 7. Poderoso este versículo. Escríbelo, anótalo, grábalo, subrayalo, ponlo en tu nevera, en el baño, en el carro, pero escríbelo que está poderoso. Mira lo que dice Deuteronomio 8, 7. Porque Jehová tu Dios te introduce, te lleva, te conecta. En la buena tierra. Tierra de qué? De arroyos. De aguas, de fuentes y de manantiales que brotan. En vegas y en montes. Esta palabra está poderosa. Este versículo está poderoso. Te lo quiero leer otra vez, un poco más lento para que lo puedas digerir. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Hay una nueva tierra. Hay una tierra buena. Que Dios te está introduciendo, conectando, llevando. ¿Alguien lo recibe en este día? Tierra de arroyos, aguas, fuentes, manantiales. Que está brotando, burbujeando. En el monte, como lo es en el valle, en el monte, como es en la vega. Allá y acá va a brotar. Dios te está introduciendo, te está llevando. Si tú recibes esta palabra, dime que sí, escribe a mí en esta hora. Buena tierra para ti, no mala tierra, buena tierra. Como él ha preparado un lugar, según la Biblia, para todas estas personas. Para David, para Sara, para Abraham, para José. Para Pablo, para Lidia, para Estel, para Ruth, para Noemí. Como Dios ha preparado todo esto. También hay una buena tierra para ti. En este lugar que Dios ha preparado no hay escasez de recursos. No hay escasez de favor. No hay escasez de salud. Ni de escasez de creatividad. Ni escasez de amistades. Ni escasez de gozo. Ni de paz. En esta tierra que Dios te introduce, tendrás de todo. Esa es la tierra que él te quiere llevar. Va a fluir incremento. Va a fluir oportunidades. Va a fluir de conexiones. Alguien dice conmigo. Sí. Alguien dice conmigo. Y es. Esa es la tierra que yo voy a entrar. Vamos. Créelo. Recíbelo. Buena tierra. Dios te va a llevar a un lugar donde no tienes solamente suficiente para tus necesidades. Dios te quiere bendecir para que tú seas de bendición a otras personas. familiares, compañeros, amigos, vecinos. Dios quiere darte para que tú seas un empresario exitoso, para que tú multiplique tu negocio, para que lo lleves a otro lugar, para que el reino crezca y se multiplique. Si en estos momentos tú no estás en esa tierra donde fluye el agua, manantiales, arroyos, fuentes. No te quedes. No te quedes ahí. No te quedes estancado, estancada. Tiempo de moverte. Tiempo de buscar. Tenemos que hacer las cosas de la manera de Dios. Dios. Y es la obediencia. Escríbeme. Obediencia. Obediencia. Es lo que da la puerta a las bendiciones. La obediencia. Hacer nuestra parte, nos humillamos delante de él y seguir adelante con una actitud de fe y de expectativa. Tu actitud tiene que ser de fe, no de miedo, de fe. Si estoy sano, si mi negocio prospera, si me expando, si voy a crecer, creo en Dios, creo en la palabra. Algo bueno viene. Tengo una tierra nueva. Algo bueno se va a expandir. Fe, expectativa y acción. Fe, más expectativa, más acción. Éxito en tu vida espiritual, físico y financiero. Era para que yo te bendiga en esas tres áreas. Espiritual, físico y financiero. ¿Qué vas a hacer? Tres cosas. Tres puntos importantes. Aquí está recibiendo. Escríbeme si estoy recibiendo. Tres puntos importantes. Número uno. Pon a Dios primero. Es tiempo de priorizar. Poner a Dios primero. Mateo 6, 33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. El agua, el alimento y la ropa. Va a llegar cuando busca primero el reino. Cuando buscas primero de Dios. Cuando te levantes en la mañana. ¿Qué tú vas? ¿Qué es lo primero que tú haces? Tomarte una taza de café. O levantar las manos y decirle. Gracias, Señor, por la vida. Permitiste que viera los ojos esta mañana. Puedo dormir. Tengo un techo. Tengo una almohada, una cama, una sábana, un abanico, un aire acondicionado. Primeramente habla con Dios. Dale gracias a Dios. Después habla con todas las demás personas. Pon a Dios primero. No segundo, ni tercero, ni cuarto. Primero. Ponlo primero. Dice que sí. Quiero entrar a la buena tierra, pero pones a Dios segundo. No va a poder. No sucede. Tienes que poner a Dios primero. Número dos. Obedece sus mandamientos. Deuteronomio 5, 33. Mira lo que dice. Deuteronomio 5, 3, 3. Manténgase en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Mantente en el camino que Él ordenó que tú siguieras. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. Larga vida y te va a ir bien. En el camino que el Señor te ordenó que siguiera. ¿Quieres que te vaya bien? Mantente en el camino. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue buscándolo. ¿Quieres que te vaya bien? No te apartes de Dios. Obedécelo. Para que brote fuentes, arroyos, agua, manantiales. En la vega y en el monte. Brotan, brotan. Viene un brote de alegría, de gozo, de paz, de bendiciones para ti, para tu casa. Viene algo grande. Escríbeme ahí abajo. Algo grande viene. Dile a alguien en tu casa. Yo voy a entrar a la buena tierra y tú vas conmigo. Vamos, vamos conmigo. A la buena tierra. Quedan ya dos minutos y número tres. Deja que te dirija. Deja que Dios te dirija. Proverbios 3 6. Dice. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Veredas son caminos, un camino angosto. Él va a enderezar lo que está torcido. Cuando tú permites que él te dirija a la buena tierra. Reconócelo. Ponlo primero. Habla con él. Este es su tiempo. Dios lo va a hacer. De esta manera vas a llegar a la buena tierra. Donde no hay sequía. No hay necesidad. No hay sequedad. No hay nada árido ni muerte. Ahí vas a llegar a la buena tierra. Dí conmigo amén. Dí conmigo sí. Tres cosas que tienes que hacer. Para llegar a la buena tierra. Repasando. Número uno. Dios primero. Número dos. Obedece a sus mandamientos. Y número tres. Deja que te dirija. Quiero orar en esta hora. Padre. Gracias Señor. Por estos minutos. Que tú me diste la oportunidad. De compartir una palabra. De reflexión. Palabra. De vida. Palabra. De expansión. Palabra. De multiplicación. Cada persona que está viendo esto. Introducelos. Conéctalos a la buena tierra. En el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo. Recibe sanidad en su cuerpo. Ponte la mano en la cabeza. En el cuerpo. Y declara la sanidad de Dios. Para ti. Catarros. Virus. Hongos. Bacterias. Se van de tu cuerpo. Dolores de espalda. Se van de tu cuerpo. Si alguien necesita un trabajo. Mejor. Tú se lo vas a dar. Puertas grandes. Se abren. De finanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Y nos conecta con tu espíritu. Padre. Y te pido. De que cada persona. Que está viendo esto. Que ore más. Que lea más la Biblia. Que se conecte más contigo. Algo bueno. Tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Gracias por la buena tierra. Que nos vas a introducir. Nos vas a llevar. Y nos vas a conectar. Este es mi tiempo. De expansión. Y de multiplicación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ten ánimo. No te rindas. Ten ánimo. Sigue adelante. Ten ánimo. Y muévete. Toma acción. Ponle acción a tu fe. Y vas a alcanzar grandes cosas. Gracias por estar aquí. Compartir esta palabra con alguien. Será hasta el próximo video. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga. Más. Un abrazo. Shalom. Bendiciones. Que Jehová te bendiga y te guarde. 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 Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Peace. Shalom. Bendiciones. Compártelo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.